María, ¿cómo está? ¿Andas saliendo para el museo? Sí, ando saliendo. Mira, le mandan esto de Nogales, Sonora. Ay, mira. ¿Qué? Mira, mi muñequita. Qué bonita. A ver, abrala. Queremos verla todos a detalle. Ay, me la manda la señora. Eriselda. Eriselda. Mira, qué bonita. Mi muñeca de pelos güeros. Sáquela de ahí. A ver, sí. Hola, güerita. Siempre me despide esta perrita cuando ya me ando yendo. Ay, qué bonita. Ay, ay, ay. Me encantó. Ay, qué bonita. Qué ojotes. Qué ojotes tiene. Ay, qué bonita está. Hola. Qué bella está. Mira, chicas. Ay, un culibrí. Un culibrí. Qué hermoso. Mira. Mira. Mira, señora. Qué detalle. Qué bonita sacollar le puso. Las trencitas. Qué bella. Ah, pues trencita. Yo hoy no me hice trencitas, pero siempre me hago, eh. Qué bonitas. Qué detalle, la señora. Pues qué bueno que se acordó de mí. Ajá. Y pues del culibrí, de todos, muchas gracias, muchas gracias. Es usted una luz en el universo, muy bella, muy bella, porque nos da grandes alegrías. Sí. Gracias. Pues ha hecho muchos, la mayoría, ¿no? De los personajes, y aquí está usted también. Miren, vamos a verlo. Ay, qué bonita. Sí. Tiene unas florecitas aquí también. A ver, ¿dónde? Es una blusa. A ver, es un, sí, es suetercito para ahora, para el frío. Mira, qué bonito detalle le agregó. El colibrí muy bueno. Pues se nota que lo hizo con mucho amor. Sí. Qué bello colibrí que nos trae muchas bendiciones para todos. El collar. Ay, perdón. Los cabellos cueros. Los ojos. Los ojos. Unos ojotes, sí. Muy chapeada. Ay, señora, le agradezco mucho, eh. Ya veía muchas muñequitas y quería la mía también. Ya se le hizo. Ya se le hizo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver más detalles. Y ahí están las colitas. Las colitas. Muy buena. Sí, muy buena. El pantalón blanco, los zapatos. Sí, muy bien. Pues mira, qué alegría por este detalle. Muchas gracias. La voy a cuidar mucho. ¿Dónde la va a tener, María? ¿No la va a tener en el museo o la va a tener en su casa? La voy a tener ahí, ahí para que también la aprecien ahí en el restaurante. Y la vamos a poner en el museo. Ah, ok. La vamos a poner en el museo para que todo el mundo, pues, la contemple también. Sí, muy bonito trabajo de la maestra Delma Rubio. Es una maestra incapacitada, fíjese, está en cama. Ay, sí, la he visto. Y así haces estos bonitos trabajos. Son unos grandes detalles que nos enamoran y nos, pues, nos dan mucha alegría porque, pues, nos identifica con cada detalle que le agrega, ¿no? Así es. Es todo un artista. Es un artista muy, muy, muy profesional en lo que hace. Sí. Muchas gracias. Ahorita me lo acaban de dar y dije, y fui allá a La Peña, estaba cerrado, fui con la maestra y no estaba. No le quise llamar porque dije, va a sospechar algo. Y ahorita ya que mire, dije, por eso le llamé. Andaba repartiendo ya a los empleados y luego ya agarro camino para Hermosillo. Muy bien, María, pues, la dejo que, qué bueno que le voy a... Ay, muchas gracias, la voy a cuidar mucho con todo ese amor que la hizo. Yo también le correspondo y le mando muchas bendiciones y mucha salud. Nos vemos, muchas gracias. Gracias. Se cuida. Se cuida.